Ya algunos nos conocemos de La Habana, de sus estudios en La Habana, como es el caso de Claudia y de Betty, y otros como Reinier, que fueron alumnos ya graduados de nuestra facultad en La Habana. Vamos a ver si yo logro interesarlos en este tema. Para cualquier persona que haya transitado por las calles de Cuba en los últimos años, e incluso para los cubanos nacidos pocos años antes del triunfo de la Revolución, y los que nacieron ya dentro de esa etapa histórica, resulta muy evidente la presencia de elementos africanos en la música, en el baile y en la religión. Pero es en el modo de vestir y de adornarse donde esta expresión se transmuta en simbólica. El color blanco en el atuendo, ropa, zapatos, medias, pañuelos, turbantes e incluso sombrillas, todo blanco, es muy frecuente. Y significa que las personas que portan esa vestimenta están iniciadas, es decir, están bautizadas, por decirlo de alguna manera, en los cultos afrocubanos. Sobre todo en la regla de hocha o santería, aunque existen otras reglas, como la regla de Palomonte o la regla Arará, ya todas muy mezcladas e inclusive muy mezcladas también con cuestiones relacionadas con las creencias espiritistas. También es muy común que ustedes encuentren a estas personas con el uso de muchas pulseras o collares simples, sencillos, o lo que se llama collares de mazo, que son collares más gruesos, son los eleques, que son elementos destinados a proteger a sus portadores. Estos se confeccionan en cuentas de colores y a veces tienen un solo color, a veces están mezclados. Blanco, si es o Batalá, que es la Virgen de las Mercedes. Rojo, si es Xangó, que es Santa Bárbara. Verde, si es o Zain, que es San Francisco. Y también mezclados con cuentas de ámbar, con azabaches, con cuentas de cristales. Eso es una cuestión muy, muy notoria. Pero, realmente, nada de esto. Vamos a ver. Ustedes saben que a mí los aparatos nunca me funcionan cuando me tienen que funcionar. Hacia adelante, Carmita. Solo hacia adelante. No, yo lo encendí. ¿Y ahora? Lo que lo encendía, aja. De este lado. O sea, ustedes tienen eso que les estoy diciendo, las vestimentas, los trajes, en fin. Esto es de un grupo folclórico, pero así lo encuentran ustedes por todas las calles de las ciudades, no solo de La Habana. Ahora bien, nada de esto fue posible en los primeros 70 años del siglo XX. Y, por lo tanto, permaneció oculto. Cuando yo era niña, nada de esto existía. Ni cuando era joven. Ni cuando empecé en la universidad. Para nada. Porque era considerado, inclusive por las élites de los negros y mulatos, no ya por los blancos, como un gran atraso. Y era imposible de ser mostrado en el espacio público. El siguiente documento, que yo les voy a leer un fragmento, da cuenta de esto. Y es una polémica que se publicó en el año de 1904 en un periódico habanero, El Nuevo Criollo. Un periódico de las élites negras, dirigido por Serra, que fue una figura muy cercana a Martí. Y él publica una disertación entre el negro falucho en La Habana y el negro oriental. Pero lo que es un intercambio de posiciones similares. Y dice, Pero nosotros, es decir, los cubanos de esos años, los que hemos nacido en esta porción, la más hermosa de la culta y hermosa América. Nosotros, que nada en absoluto le debemos al África, cuna de nuestros padres. Nosotros, que hemos contribuido con nuestro esfuerzo a construir aquí una nacionalidad. Nosotros seríamos unos renegados, unos apóstatas, si no nos pusiéramos de frente, dispuestos a librar ruda batalla a todo lo que les diga de lo que es cultura, de lo que es civismo, de lo que es amor a lo bueno y lo bello. Esta pardocracia criticaba todo esto, tenía que ser ocultado, inclusive en los principales clubes de negros que había en esa época, el Atenas, el Unión Fraternal y el Club de Cocheros, criticaban muchísimo a los que formaban parte del Club de Cocheros, porque en el Club de Cocheros todavía se hacían bailes de estilo africano. Y eso no debía de existir. Y esta posición se mantuvo más de 60 años, porque lo africano, diverso, les era ajeno y quedaba en el olvido. Pero tras este discurso, que solo pretendía mostrar cultura y modernidad, estaba la memoria conservada en las familias. Y es que la memoria colectiva de los negros cubanos, presente en sus tradiciones espirituales y materiales, está raigalmente imbricada en la sociedad cubana. Más de un millón de africanos llegaron a nuestra isla. Sus linajes quedaron truncos y debieron adaptarse a un modo de vida que les era ajeno y a construir otra memoria. Intentamos nosotros tratar de resumir esos elementos, pero para esto vamos a abrir un paréntesis metodológico. La relación entre memoria e historia ha transitado por diversos modos de concebir y hacer desde 1925, cuando Maurice Halbach dio a conocer su teoría sobre la memoria colectiva. Sus presupuestos establecían una marcada diferencia entre memoria e historia, ya que esta última se circunscribía en esos años a recoger datos de acontecimientos elegidos y clasificados, siguiendo necesidades y reglas, y a establecer periodizaciones simples con propósitos didácticos, casi siempre relacionados con la construcción de una historia nacional. En tanto que la memoria colectiva, este concepto que él crea, era concebida como una corriente de pensamiento continua, capaz de retener el pasado de un grupo social, y en el cual la memoria se articulaba a partir de la pertenencia a una familia, a una religión o a una clase, capa o grupo social determinado. Como puede apreciarse, lo que caracterizaba a la memoria colectiva era una dimensión social que abarcaba el recuerdo y las circunstancias que lo rodeaban. A pesar de las supuestas diferencias entre historia y memoria desde aquellos años, Mar Bloch destacaba la importancia de la memoria desde una perspectiva histórica. Más tarde, a partir de los años 60, las formas de construir la historia comenzaron a variar de forma notable. Cuando algunos historiadores ampliaron sus campos y objetos de interés, diversificaron sus métodos de investigación, y comenzaron a incursionar en asuntos diversos y ajenos a los trillados caminos de la historiografía tradicional. Entonces, la relación metodológica entre historia y memoria varió, y aparecieron corrientes historiográficas dedicadas a investigar diversas manifestaciones del imaginario social enraizado en sus memorias. Y los mitos de origen, la experiencia, la identidad y otros temas afines se convirtieron en objeto de nuevas investigaciones que, utilizando métodos procedentes de la antropología, de la sociología, del psicoanálisis o de la lingüística, abrieron nuevos horizontes para la historia sociocultural. La actual relación entre esta renovada disciplina y la memoria individual o colectiva ha borrado las antiguas diferencias establecidas por Halbach para definir conceptualmente la memoria colectiva y la historia. Cabe también destacar que fue Halbach el primero en referirse al lugar de memoria como signo, pues consideraba necesario acentuar el papel del espacio material y simbólico en los procedimientos destinados a contextualizar la memoria. introdujo además el concepto de espacio social como sistema de relaciones. Para él, los espacios materiales, relacionales y simbólicos constituyen la trama del grupo social y se imbrican en la construcción de la memoria colectiva. La relación entre espacio físico y simbólico y relacional es de gran importancia para el estudio de numerosos temas y asuntos, entre estos la esclavitud. La isla de Goré, voy a poner un ejemplo, la isla de Goré, por ejemplo, lugar de memoria para la trata atlántica, ahí tienen ustedes, es un espacio construido, es un espacio dibujado, es un espacio, además, que hasta los colores que se le han dado imbrican a que uno piense en lo tremendo que fue la salida, ahí está la puerta, está la salida fotografiada desde el mar. No fue el principal puerto de embarque de los barcos negreros, pues estos preferían, en la etapa en que la trata era legal, el enorme puerto de San Luis en el norte de Senegal, o la desembocadura del río Gambia, apto a su vez para la navegación. O Lomboco, el puerto de gallinas, desde donde Pedro Blanco sacó prácticamente la mayor parte de los esclavos que llegaron a Cuba. Sin embargo, en esta isla de 17 hectáreas, situada a tres kilómetros de la costa norte de Dakar, se muestra como un lugar de memoria, pues exhibe un elocuente testimonio de las prácticas esclavistas que enlazaban a Europa y África con el Nuevo Mundo. Allí se conservan el edificio de la factoría, que ustedes lo pueden ver, donde los negreros realizaban sus negocios, la barraca, donde eran almacenados para emprender el viaje trasatlántico, es un lugar físico, simbólico y relacional, que conserva las memorias de un grupo, pero que es capaz de representar las de muchos otros africanos que salieron de factorías en gallinas, en las costas de Angola y el Congo o de Mozambique, por situar algunos espacios físicos de la trata negrera. Otros elementos metodológicos se han continuado añadiendo al estudio de la memoria colectiva. Pierre Ricoeur, por ejemplo, ha introducido la categoría de conciencia histórica, que está formada por espacios de experiencia y por horizontes de espera, elementos sin los cuales no puede existir. A los efectos de la historia, la importancia de estas nociones radica en el carácter dinámico de una conciencia que es capaz de desenvolverse y orientarse a lo largo del tiempo, es decir, de espacios de experiencia, e inclusive de mantener a través del horizonte de espera las condiciones. Esta categoría es esencial para el asunto que hoy expondremos. También es preciso tener en cuenta el concepto de experiencia. Experiencia turn, dicen los norteamericanos, formulado por la CAPRA, a quien ha centrado su interés en el estudio de los grupos subalternos a través de la historia oral y de la microhistoria. Su retorno a la experiencia como objeto de estudio está íntimamente vinculado al problema de la identidad que trasluce, desde luego, la relación entre historia y memoria, al considerar que esta última es una parte de la experiencia. Del análisis de la CAPRA se desprende que la relación entre memoria e historia es similar a la que existe entre historia y experiencia, entendida esta última como memoria de la experiencia. Buena parte de los estudios vinculados a la esclavitud moderna se inscriben en campos vinculados a la memoria, individual o colectiva. Recuerden que África no tiene, tiene una lengua alabá y construida a partir de la trata en el siglo XIX, pero que no tiene lengua escrita. Por lo tanto, es tradición oral lo que se recoge, es testimonio lo que se recoge. Y que, en gran medida, ha conformado una mentalidad de resistencia ante avatares de diversa índole que incluso revelan identidades capaces de trascender y traspasar los límites de una nación. Cuando digo nación, no lo digo en el sentido europeo de nación, sino en el entendido del uso de nación que se les da a los africanos, que por lo general se entiende como etnia y no es así, porque son conceptos generados de la trata esclavista y porque el término nación para los portugueses y los españoles lo que significaba era pueblos bárbaros, ignorantes, y por lo tanto, por eso era el término de nación que se les daba a los grupos africanos. Comprender que esa memoria es parte de la historia de muchos pueblos africanos, americanos e incluso europeos es esencial para penetrar identidades, para advertir conductas racistas, identificar rechazos encubiertos. De poco sirven los avances metodológicos, la comprensión de procesos, el uso de conceptos, si éstos no tienen aplicación en esa realidad pasada que aún forma parte del presente y que difícilmente será excluida del futuro. Vamos entonces a las memorias rotas, ¿por qué hablo de memorias rotas? ¿Por qué hablo de memorias construidas? ¿Y por qué hablo de memorias compartidas o conservadas? Capturados por sus congéneres en razias, raptos o guerras, los esclavos eran trasladados primero a los barracones de las factorías africanas. O sea, por lo general, la trata se hace como un cuento, los esclavos se capturaron, nunca parece que los reyes africanos o los jefes de tribus africanas estaban implicados en esas capturas, parece que como si inmediatamente los ubicaran en un barco negrero, como si no hubiera contacto ninguno entre esos jefes y el mundo occidental y ya fueran trasladados al nuevo mundo y no era así. O sea, realmente se les capturaba en razias por guerra, por deuda, por adulterio, se les llevaba a barracones en el propio territorio africano, allí podían estar semanas, días o meses capturados y después se les trasladaba al barco negrero. O sea, la nueva memoria, la memoria se empieza a romper en el barracón africano y en el barracón africano se empieza a construir una nueva memoria. ¿Por qué se empieza a romper? Porque allá ellos están rotos sus linajes, rotos sus familias, rotos su pasado en una espera, en una espera para ser llevados a otro lugar. O sea, ese es el primer espacio social donde ellos se relacionaban, o sea, donde hay una memoria relacional nueva que se empieza a construir. Y después de eso, se van a vincular en el abominable espacio del barco negrero donde sufrían las más terribles experiencias. El océano Atlántico, inmenso, circunstancial, importante, pero transitorio, pudiera definirse como un no lugar. Pues era solo un camino, un espacio inmenso e indiferenciado. Sin embargo, el barco negrero que conectaba tres continentes era realidad y símbolo de un viaje sin retorno, en el cual se concentraban memorias individuales, las últimas, colectivas, las que habían tenido de sus grupos étnicos que se empezaban a relacionar y símbolo, perdón, de pasados truncos y comenzaban a tejerse otras, circunstanciales o permanentes, que permiten reconstruir la vida de los africanos en sus nuevos y agónicos espacios. En ese lugar, la trata negrera encontraba cobijo, pues bergantines, goletas y fragatas fueron escenario del mayor genocidio cometido en la historia de la humanidad, no solo por las atrocidades que implicó, sino por su duración secular. Continuamente hablamos del genocidio nazi, continuamente hablamos del genocidio de los judíos. Fue espantoso. Fueron seis años. La trata africana duró tres siglos. Tres siglos de sacar, se calcula que entre 15 y 16 millones de africanos, muchos murieron, muchos no llegaron al nuevo mundo. Y en esos barcos comienza a fraguarse lo que había empezado en el barracón. Comienza a fraguarse una nueva memoria. El viaje producía en los africanos gran terror. No sabían a dónde los llevaban. En algunos casos pensaban que sus guardianes los alimentaban para engordarlos y después comérselos. Hay muchas anécdotas con respecto a esto. No entendían por qué los castigaban, porque en su tierra había esclavitud, pero no este tipo de traslado ni este tipo de castigo. Muchos enfermaban al viajar hacinados, acostados de un solo lado para ahorrar espacio, desnudos sobre un suelo duro, llevados y traídos por el movimiento del barco que les ocasionaba úlceras, arrojados con grillos y esposas y sin condiciones de salubridad. Buena parte enfermaba y era arrojada al océano. Y eso es parte de esa memoria también. Los que resistían eran asesinados y eso también forma parte de esa memoria. Los horrores que vivían juntos durante dos o tres meses de travesía los unían en ese infierno difícil de reproducir con palabras. Pero en ese espacio se reforzaba su nueva relación social. La memoria rota daría espacio a otras solidaridades y a otras formas de parentesco. Precisamente en el barco negrero comenzaba a surgir un tipo de familia diferente con actores que se adaptaban a una nueva realidad en la que afinidad y consanguineidad se mezclarían de maneras particulares. El primer eslabón eran los compañeros del terrible viaje. Entre los Mendes se les definía como Ndehum. En tanto, los miembros de la sociedad secreta africana de los poros los denominaban mates. En Cuba se les denominó Carabelas. Esta denominación fue construida a partir de la trata negrera y procedía del nombre que se daba a los veleros diseñados por los portugueses en el siglo XIV porque en estos veleros fue donde empezó a hacerse la trata en el siglo XVI para la navegación atlántica y pasó a definir a los africanos capturados. Los africanos capturados eran los Carabelas porque se les montaba para trasladarlos al nuevo mundo y después se siguió usando a lo largo de siglos y los esclavos asumieron este término porque hay una terminología de la trata que es asumida por los africanos y eso pasa mucho con las inmigraciones. Por ejemplo, en Cuba todos los españoles son gallegos aunque sean vascos y catalanes. En Cuba todos los que llegaron cuando la guerra judíos son polacos aunque llegaran de otros lugares y es que las inmigraciones empiezan a utilizar términos genéricos para reconocerse y los africanos también y si el término Carabalí es un término construido por la trata porque no hay nada que se llame Carabalí en África lo que es un puerto el del Calabar y por ahí salían sin embargo ellos ya en el nuevo mundo empiezan a reconocerse como Carabalí empiezan a asumir esa nueva dimensión y el término Carabela pues empieza a ser asumido también por ellos quien es Carabela Carabela es mi pariente es mi pariente por afinidad los Carabelas eran hombres mujeres y niños que la convivencia en un navío había emparentado para toda la vida bajo una novedosa y resistente solidaridad se habían fraguado en un determinado espacio y establecían una relación de memoria de memoria colectiva Samuel Ayaje Krauser capturado a principios de los años diez del siglo diecinueve y procedente de Lagos refrenda este criterio cuando afirma él llegó a ser obispo un negro que llegó a ser obispo a partir de que estuvo capturado en Sierra Leona y llegó a ser un hombre libre desde luego y él dice en su libro él dice siendo como ya éramos una familia comenzamos a despedirnos de los primeros que fueron transferidos a otros barcos no sabiendo lo que sería de ellos y de nosotros entonces seis de nosotros nos pusimos muy juntos para ser transportados todos a la vez en sus palabras evidencia esta nueva forma verdad de parentesco ante todo tipo de situaciones los Carabela fueron testigos en Cuba capaces de dar testimonios fidedignos porque muchos de ellos continuaron relacionándose durante todas sus vidas sus declaraciones eran aceptadas eran aceptadas judicialmente porque aunque negros son dignos de crédito eran las palabras verdad de las autoridades en numerosas ocasiones su testimonio sirvió para identificar personas y familias cuestión que aparece en documentos judiciales de esta forma contribuyeron a la libertad de algunos esclavos y también al otorgamiento de herencias cientos de documentos muestran la solidaridad que hermanaba a los Carabela prestos a ayudarse listos para testificar y también dispuestos a rebelarse en un momento determinado juntos en uno de los legajos se recoge el caso de una niña africana que fue bautizada como María Antonia a finales del siglo 18 un corsario francés conocido como el hijo de la patria había apresado la goleta negrera nuestra señora del Carmen que se dirigía a Jamaica liberó a los africanos cautivos y se los entregó error craso a don José Izagorri quien los depositó en su goleta estrella los trasladó a la villa de Trinidad en la isla de Cuba esto todo está testimoniado en el siglo 18 y los vendió como esclavos poco después estos africanos fueron declarados libres por real orden pero la niña María Antonia pasó de unas manos a otras en principio fue obsequiada por Izagorri a don Tomás Pardo funcionario de Marina de Trinidad este se la traspasó a doña Rafaela Jiménez quien la vendió a su parienta doña Leocadia Trimiño durante todo ese trasiego la párvula que se fue haciendo mujer desconocía que era libre pero algo debieron contarle porque en 1815 cuando tenía aproximadamente 30 años reclamó su libertad ante el juzgado su juicio fue demorado e incluso paralizado por artimañas y se prolongó tanto que la acusada y la demandante fallecieron pero entonces Juan Lorenzo uno de los hijos de María Antonia sabedor que como hijo de una mujer libre no podía ser esclavo continuó con la denuncia era el año 1846 y había pasado más de medio siglo desde el inicio de esa saga ¿quiénes podían ser testigos de lo ocurrido? ¿cómo obtener testimonios fidedignos? entonces aparecieron los carabelas y sus declaraciones fueron aceptadas porque aunque negros no son indignos de crédito los hijos de María Antonia lograban su libertad este caso puede ser considerado como excepcional por su duración y resultados pero hubo muchos otros también notables que muestran que los carabelas se autoconsideraban como parientes por afinidad y bueno yo no sé si seguirles contando porque yo no sé el tiempo que yo tengo para esto y si ustedes se aburren me lo dicen y yo paro y salto las hermanas Leocadia y Agustina habían venido de África en 1816 y 1800 entre 1816 y 1820 y fueron vendidas a diferentes amos en Santiago de Cuba medio siglo después habían obtenido su libertad Agustina murió intestada durante una epidemia de cólera y dejó por bienes una casa modesta y un cafetal pequeño pero un cafetal en el partido del cobre bienes que su hermana Leocadia pretendía heredar pero para esto tenía que demostrar su filiación entonces aparecen los únicos testigos fiables los carabelas Manana Mesa María Caridad Crué Natividad Justis Zenobia Granda Jacinto Fuyá y Francisco García todos eran mayores ya de 70 años al igual que las hermanas eran Congo y habían comprado su libertad en sus declaraciones se pudo apreciar que conocían a las hermanas desde el barco negrero y que incluso habían mantenido una relación de medio siglo que les permitía conocer a los hijos y nietos de Agustina con frecuencia los emancipados africanos liberados por la comisión mixta como ustedes saben eran convertidos en esclavos a partir de fraudes en las cédulas contratos de compra venta partidas de bautismo en estos casos el testimonio de los carabelas contribuía de manera decisiva a una identificación capaz de identificar de identificar las transgresiones legales que se cometían pues eran los únicos capaces de identificar con sus nombres y datos originales a sus parientes quiere decir la primera relación de esa memoria construida de esa nueva familia es el carabela después viene otra relación que es la relación de compadrasco cuando el esclavo africano llegaba a territorio español tenía que ser bautizado y esta ceremonia requería la participación de otros sujetos que se convertían en padrinos o madrinas al aceptar un vínculo que los comprometía con sus ahijados a lo largo de sus vidas el compadrajo el ahijado era un pariente al cual se le debía protección la iglesia católica lo aclaraba explícitamente en las partidas de bautismo en las que advertía a padrinos y madrinas sobre el compromiso y parentesco espiritual que habían contraído algunos carabelas fueron padrinos o madrinas de los hijos de sus compañeros de viaje de esta manera se sumaba otra categoría al parentesco por afinidad carabelas y compadres los términos usados en idioma español para definir para definir las relaciones de compadrajo es decir padrinos y madrinas comenzaron a vincularse a relaciones similares establecidas a partir de hábitos y costumbres ancestrales que respondían a los cultos africanos y que también implicaban protección esa relación familiar bien amparada por la iglesia católica bien refrendada por los cultos africanos implicaba una acción tutelar y solidaria cualesquiera que fuesen los marcos en que sus atribuciones se desarrollaban en la actualidad los practicantes de la regla de Osha de la de Arará la de Palomonte que deben estar bautizados por la iglesia católica para recibir a sus santos utilizan los términos de padrinos y de madrinas cuando Esteban Montejo el personaje del Cimarrón de Miguel Barnet se refiere a sus padrinos Gin Congo y Susana quienes les informaron sobre sus padres un lucumidio yo nombrado Nazario y la esclava criolla Emilia a quienes no conoció porque fue vendido muy niño y no tenía memoria de sus antepasados y después se convirtió en Cimarrón y no pudo ir a visitarlos nunca por salvarme el pellejo aunque eso no es triste decía porque es verdad está contando la historia parcial de una familia rota pero también ha mostrado la importancia del compadrajo para establecer las relaciones de conocimiento de quienes eran sus padres de su narración podrían derivarse muchas elucubraciones tuvo hermanos lo consideraron muerto o conocieron de su fuga cómo influyó ese desgajamiento inicial en su vida futura pero también se establece con certeza que tuvo padrinos comprometidos que lo protegieron las relaciones parentales entre carabelas y compadres se incrementaban en los ingenios y cafetales porque muchos integrantes de sus dotaciones procedían de un mismo barco o sea ocurría que se compraba una dotación y la dotación se llevaba al cafetal o se llevaba al ingenio por lo tanto ahí estaban enlazados como carabelas y después empezaba un compadrajo muchos del mismo barco los hermanos Joaquín y José Ignacio Horta Bello propietarios del ingenio Nuestra Señora de la Merced ubicado en Guanajay compraron a finales del siglo XVIII cuando aún la trata negrera era un negocio legal alijos procedentes de los barcos alert que llegaban desde las costas de Calabar y el Lord Stanley procedentes del Congo en el primer caso fueron comprado 42 africanos entre hombres y mujeres y en el segundo 34 mujeres el origen regional de esos grupos contribuyó a que se establecieran vínculos parentales endogámicos pues las mujeres llegadas en ambos alijos se convirtieron en madrinas de los hijos de sus calaveras aunque esta relación también se extendió a otras familias de la dotación que ya radicaban en ese ingenio la protección hacia los ahijados también se refleja en los testamentos María Dolores Jeffress Morena Libre Carabalí y su ama que no había tenido hijos de sus dos matrimonios lega sus bienes a personas afectivamente cercanas entre ellas una casa al Moreno Libre Juan II mi ahijado otra casa la legua mi ahijada Dominga Bertault y una accesoria al negrito Vicente II hijo de mi ahijado Juan II también deja sus ahijados de casamiento los morenos libres Benito Portes y Cecilia su mujer 100 pesos a cada uno de ellos a su ahijada de bautismo Alejandra Carabalí la cantidad de 300 pesos para que con ella se acabe de liberar a su ahijada la morena libre María Rita Rizel 200 pesos finalmente nombra como su único y universal heredero a Juan Bertault mi ahijado como puede apreciarse en este documento se establecen distinciones importantes existen ahijados de casamiento ahijados de bautismo y ahijados a secas estos últimos debieron ser aquellos cuyos vínculos tenían una raíz africana otra situación similar se advierte en el testamento de la morena Graciela O'Farril esta tampoco tiene hijos por lo cual reconoce como sus herederos a sus ahijados de bautismo José de la Paz y Lauriana Hernández y José Néstor Justis y a su ahijada Margarita 50 pesos 50 pesos en aquella época era bastante en la actualidad nos parece muy poquito pero en aquella época 50 pesos pues podía ser la compra de un feto en el vientre de la madre también las madrinas y los padrinos defendían los derechos de sus ahijados a través de las instancias legales la morena Carlota Polo madrina de negra esclava Asunción Meireles acude a la justicia porque la modesta le impide por la fuerza comprar a su hijo que está por nacer y por ese motivo la ha enviado a un ingenio a parir muy similar es la conducta de Juan Pablo Sobrado quien ha sido escogido para padrinar al hijo de la esclava Águeda y como tal ha decidido comprar la libertad del niño que aún está en el vientre de su madre ante la resistencia del amo acude al síndico para solucionar la cuestión es posible que los vínculos de compadrasgo presentes en los cabildos de nación en los barracones de las dotaciones esclavas y en las prácticas religiosas de origen africano constituyan la memoria más profunda de los esclavos transmitida por generaciones y vigente en la sociedad cubana actual el parentesco consanguíneo que también sirvió de base al compadrasgo fue sostenido por las amplias relaciones consensuales permanentes y por los matrimonios legales propiciados por los dueños la iglesia y las autoridades quienes consideraban que una unión estable contribuía a que los africanos permaneciesen tranquilos en ambos casos surgían los parientes consanguíneos o sea el tercer espacio es el espacio del matrimonio es el espacio del matrimonio legal que se establece a partir de reconocimiento por parte de la iglesia y de la pareja que han sido casados y ustedes saben perfectamente yo no les voy a explicar que la legislación española que supuestamente mantuvo un espíritu tolerante con respecto al matrimonio de los esclavos usó este matrimonio como una forma de control social o sea el esclavo que estaba casado se suponía que era un esclavo más tranquilo que era un esclavo que se suplegaba menos que era un esclavo que huía menos y toda la legislación esclavista desde el sínodo diocesano desde 1680 desde el primer código negro elaborado en 1768 en santo domingo desde el código negro carolingio de 1784 desde las instrucciones sobre educación y trato a los esclavos de 1789 desde el reglamento de la policía rural que se aplica en el 1825 hasta el último reglamento que es el del 1842 todos esos reglamentos están planteando la existencia y la necesidad de un matrimonio esclavo según un estudio realizado con 1223 cédulas del censo de 1861 que recogen información sobre hogares de los barrios más populares de la Habana ubicados en la zona de Estramuros se observa que el 4,91% de estas familias estaban integradas por esclavos y solo el 3,33% estaban formalizadas legalmente o sea el resto eran matrimonios consensuales o relaciones consensuales el 65% de estas familias esclavas estaban presididas por mujeres el 40% eran de tipo nuclear o sea matrimonios con hijos y el 60% restante es decir la mayoría se integraba por mujeres solteras con hijos no ha variado mucho las proporciones el 70% de las familias esclavas habían constituido hogares independientes fuera de la vivienda de sus amos pero la mayor parte de las uniones eran consensuales según puede apreciarse a partir del número de esclavos que se reportaban como solteros o sea ustedes ven verdad la diferencia entre los casados pero la familia que interesaba como forma de control social era esencialmente la relación entre el hombre y la mujer pues esa era suficiente para establecer el mínimo de estabilidad que el poder en sus diferentes instancias como forma de control social requería para los amos los hijos de estas parejas solo eran una manera de reproducir trabajadores capaces de garantizar la producción futura de sus enclaves o eran vendidos para engrosar sus caudales los niños solo se mantenían dentro de sus familias cuando esto era conveniente a los amos pero los separaban de estas sin tener en cuenta ni preocuparse por la ruptura que ocasionaban la esclava María Bárbara que estaba casada con el negro Felipe desde hacía ocho años y vivían ambos los vivían en el ingenio de su amo y tenían dos hijos Dominga de siete años y María Cándida de dos es decir constituían una pareja estable lo que llevaría llamaríamos un núcleo una familia nuclear su dueño necesitaba usarlos en otras funciones relacionadas con el cuidado de su nieto que se había quedado huérfano por lo que la esclava debía ser trasladada a la ciudad y como decía Felipe es de genio celoso y la mujer no deja de dar ocasión para ello debían esto decía el amo sus razones debía tener debían mantenerse juntos pero los hijos eran otra cosa decía el amo los párvulos nada fructifican y con su venta añadía podría comprarse un esclavo bozal para el ingenio y sustituir a los que se llevaba la familia existe y la ley ampara hasta cierto punto pero para el amo Rosa era la cosa pagada en tanto sus hijos resultaban improductivos y molestos podemos pasar entonces para recorrer familias o recorrer algunas familias la memoria del esclavo se transmitía a través de la oralidad rara vez pudo este desde su condición de subalterno y letrado articular un relato escrito por esta causa resulta difícil reconstruir sus familias ya que esas historias más allá de las cifras de registros bautismales son sumamente escasas y portadoras de la fragilidad y distorsión que el tiempo imprime a los recuerdos la información procede en su mayor parte de procesos judiciales que plagados de documentos aleatorios relacionados con reclamaciones testamentarias o de otro tipo contienen una cantidad apreciable de documentos legales que debían ser presentados para establecer los vínculos entre los creyentes y que nos permiten asomarnos solo asomarnos al parentesco de los esclavos consideramos útil dar a conocer algunos ejemplos de familias esclavas que en los casos que exponemos estamos en presencia de grupo cuyos datos se limitan cuanto más a cuatro generaciones pues los linajes africanos resultaron mutilados de sus antecesores es la memoria rota y nuestras fuentes no nos permiten reconstruir la descendencia de los esclavos más allá de los nietos y entonces yo aquí les traía yo creo que ya llevo mucho rato hablando yo no quiero aburrirlos pero nosotros traíamos bien todas estas fotos que ustedes van a ver son fotos tomadas por un antropólogo francés que vivió en Puerto Rico y después se trasladó a Cuba Dumois hizo fotos de los esclavos casi todos eran esclavos que trabajaban en las obras públicas casi todos fueron esclavos capturados por la comisión mixta algunos de los esclavos que él fotografía eran del ingenio Toledo otros fueron de los que trabajaron en la construcción del acueducto de Alvear que todavía se usa que es una joya de la arquitectura pero que lo que los construyeron fueron estos africanos fue diseñado por Francisco de Alvear un gran ingeniero pero fueron construidos por ellos y entonces aquí están las fotos de estos africanos de distintas etnias porque él va haciendo un estudio ¿verdad? y nosotros las hemos utilizado para mostrar aquí hay algunos que son matrimonios como ustedes ven y que él los los retrata en familia en algún caso es el matrimonio y la madre en otros casos nada más que los retrata a ellos solos algunos ya habían comprado la libertad y entonces ya ustedes ven con atuendos occidentales con vestuarios occidentales a diferencia mucho de las fotografías que siempre se conservan de Brasil en Brasil se conservan muchas más fotografías yo nunca he logrado nunca he logrado encontrar una explicación lógica para esto salvo que no se hayan encontrado porque las fotografías de Brasil se han encontrado en la universidad de Harvard se encontraron no hace tanto tiempo y entonces siempre pienso que en cualquier momento pueden encontrarse también de Cuba estas fueron encontradas por un albañil en un basurero se habían botado las recogió Israel Castellano las conservó Rivero de la calle y en la actualidad están en el museo Montané de la universidad de La Habana y entonces aquí tienen ustedes estas fotografías de africanos que yo he querido mostrarles porque estos son del ingenio Toledo los tres son diferentes pero los tres son del ingenio Toledo hay otros que están ya en sus espacios privados bien entonces vamos a algunas de la familia este es el árbol genealógico porque uno puede reconstruir el árbol genealógico de la familia Pedroso yo no les voy a contar aquí todos porque yo traje varios y me doy cuenta que cuando uno habla lleva más tiempo hablando y entonces en definitiva yo aquí lo que quiero es mostrarles el camino no quiero hablarles de todos los ejemplos si en algún momento se lo quieren leer yo con mucho gusto dejo el trabajo no sé si les interesará si resultará de interés Benito Pedroso y Rosalía Pedroso fíjense ustedes que tienen el mismo apellido en Cuba el apellido también era una marca de propiedad no es que los amos fueran buenos es que le ponían su apellido son míos son Pedroso y lo conservaban a través de toda su vida y uno de mis libros se llama los ilustres apellidos porque los apellidos negros son los más ilustres de Cuba los demás tenemos apellidos de inmigrantes españoles o de criollos adinerados pero tenemos otros apellidos pero los descendientes africanos son Balboa por ejemplo apellido de un conquistador o Moré ¿verdad? apellido de un riquísimo hacendado o Baró yo tenía un alumno que era Zulueta y Baró tenía los dos apellidos de sus antepasados y otro que era O'Farril en fin los ilustres apellidos estos son Pedroso la marca de propiedad el cuño de propiedad de sus amos Benito y Rosalía el Mandinga y ella Arará pertenecían a la misma dotación tuvieron nueve hijos la primera nació en 1818 bueno a lo mejor tuvieron más se conservaban nueve hijos ustedes saben que si tenían doce hijos en las dotaciones pues podían conceder la libertad a la madre para eso tenían que parir dos esclavos la primera nació en 1818 y además dos esclavos que vivieran un tiempo por lo menos verdad para ser rentables porque muchos morían a los siete días y ya ese no se contaba y el último en 1834 todos fueron bautizados en la iglesia nuestra señora de la Candelaria ubicada en el pueblo del Guajay y mantuvieron un mismo padrino o sea aquí está el vínculo de compadrasgo de ellos con ese padrino un esclavo criollo nombrado Antonio los dos primeros tuvieron por madrina a Melchora Carabay es probable que también Melchora y Antonio estuvieran casados Benito o sea el padre falleció muy anciano con 80 años y su única propiedad era una casa de tabla iguana ubicada en Marianao que entonces era un suburbio habanero donde vivía con sus hijas Luz Garda María Regla y María Eulogia en tanto Máxima y María de la Cruz vivían en casas independientes en 1861 tres de sus hijos eran libres pero se mantenían como esclavos la mayor María de la Cruz que ya tenía 43 años y los dos menores Juan y Juana que pertenecían a la dotación del ingenio Sayas se desconoce la estrategia seguida por Benito y Rosalía para comprar la libertad de sus hijos pero la hija mayor la criticaba duramente todos los hermanos habían mantenido un vínculo un vínculo a pesar de que se habían dispersado ¿verdad? de que habían estado habían algunos habían estado más lejos y era más difícil de mantener ese vínculo con los menores porque residían en un ingenio pero ese vínculo era frecuente entre todos los demás hermanos lo cual se observa en los papeles de esta familia y así yo he traído no se los voy a leer todos ni las historias de esta familia ni las propiedades pero bueno como yo siempre me excedo pues decidí traer familias a ver qué pasa con esto que lo apagué bien aquí tienen otra familia la familia de Rafael Ayala y María Dolores Sarmiento esta es muy interesante porque esta memoria de esta familia la memoria de esta familia también se enlaza con el cabildo aquí está la de Antonia de la Luz y Francisco Caballero que como ustedes ven en este caso no pertenecían al mismo dueño aquí está la Humo Farril está la de Ramírez y Castro esta familia es muy interesante porque este Juan Bertaúl que ya salió porque su madrina heredó a su favor este hombre llegó a ser tan rico que desbancó a un español o sea no era cualquier cosa este hombre llega a tener muchísimo dinero es dueño casi llega a ser dueño casi de una manzana en la Habana está su testamento con todos los muebles joyas y demás que tenía y después bueno yo fui reconstruyendo cosas a lo largo de ustedes saben que esto no es fácil que esto lleva mucho tiempo y demás pero pude reconstruir inclusive de cómo a este español él logra desbancarlo él tuvo un apoderado legal toda la vida que fue el mismo o sea que se manifiesta cómo verdad se establecían a través de la legalidad y fue capataz de un cabildo negro lo cual lo cual era muy beneficioso porque los capatazes de los cabildos negros también por lo general eran los herederos de los miembros del cabildo y pequeñas riquezas hacen una grande verdad entonces esto es interesante otra cuestión que yo quería señalar es la recuperación de las familias o sea las familias de los esclavos eran familias cortadas eran familias que se rompían por los mecanismos de compra-venta y una acción interesante que demuestra cómo se mantiene esta memoria tiene que ver con la recuperación de la familia se observa mucho que vivieron grandes y pequeñas tragedias y realmente para los que hemos trabajado de la esclavitud Claudia, Betty y Milcy que han trabajado mucho la esclavitud Milcy menos porque ha trabajado otras cosas pero Claudia que trabajó mucho familias esclavas o esclavos y Betty que ha trabajado esclavitud doméstica tienen que haberse tropezado con numerosos expedientes y en esos expedientes la escritura otorga vida a las voces de madres de madres que tuvieron contacto con sus hijos lejanos durante largos años en las más difíciles circunstancias que entrañaba su condición social hijos que trataban de rescatar a sus progenitoras después de 30 años sin haberlas podido tener a su cargo viejas y enfermas a hermanos que se buscaban entre sí y también padres y madres padrinos y madrinas que trataban de liberar a sus descendientes o a hijados y los siervos se presentaban ante la ley para contar sus verdades la autoridad podía ser justa o favorecer a los amos pero la verdad quedará ubicada entre dos instancias la ley y el esclavo que ofrece su testimonio un ejemplo de esas conductas es el de concepción borrego que parió una criatura y el amo la vendió sin el niño pero como el niño era lactante lo mantuvieron a su lado para que lo alimentara y lo criara y entonces declara a ella cuando ya está en otro momento declara y entonces yo trabajé más contenta cuando su hijo tenía dos años lo separaron lo vendieron en cuatro onzas de oro y el síndico interviene a favor de la madre pero la ley protege al dueño para que el niño le sea devuelto concepción borrego deberá entregar a su amo media onza de oro al mes sin falta hasta completar el precio que se le adjudicó a la criatura este pago insólito para una esclava fue la única manera que ella tuvo de que le devolvieran a su hijo hay otro ejemplo que es el de un esclavo que se saca la lotería es un esclavo afortunado y con ese dinero él no compra su libertad compra la libertad de su mujer y de sus hijos porque no le alcanzaba para comprar la suya y hay un caso que a mí siempre me llamó mucho la atención porque es muy bonito que es el de el de el de juana gonzález juana gonzález es una muchacha esclava que vivía en una familia rica y que tiene un hijo con su amo o con el hijo de su amo y él le promete que la criatura va a ser libre una vez que cuando ya casi estaba por parir la cazan con un africano y la venden y se quedan con la niña se quedan con la niña que se convierte en algo así como el juguete de la familia y la niña al lado de la abuela toda la vida y esa mujer tuvo que esperar 30 años a ser libre tuvo que esperar a tener ya un nieto para poder llevar su caso ante la ley y ella lleva su caso ante la ley y cuando lleva su caso ante la ley la familia que está operando utiliza todos los argumentos legales y un argumento muy fuerte que no es hijo de otra persona porque ella está casada ella está casada y está casada con otro esclavo por lo tanto la hija es de ellos dos y es esclava y entonces ella utiliza un recurso que yo nada más que he encontrado en ese expediente ya no tiene pruebas no tiene manera de probarlo y entonces dice bueno yo quiero que traigan a mi hija porque mi hija es blanca y se parece a su padre y entonces le dieron la libertad a la hija a ella bueno ella no que era libre a las hijas y al nieto porque desde luego demostrar eso legalmente ya era muy fuerte entonces ese es un caso excepcional la otra manera de parentesco y de conservar la memoria porque en definitiva yo partí diciéndole que es lo que había en la actualidad y como eso había desaparecido yo tengo que llegar a esa actualidad otra vez es la del cabildo el cabildo africano los cabildos de nación eran asociaciones que agrupaban a los africanos libres en los pueblos y ciudades no en el campo nada más que en los pueblos y ciudades el cabildo es una forma de organización urbana es una forma de organización que les llega de España los africanos no tenían esta forma de organizarse para nada y era una forma de control social que existía en Sevilla y que se trasladó al nuevo mundo y que se conservó con fuerza en algunos países pero que al conservarse pues mantenía a los africanos unidos en un mismo espacio que era su espacio en Cuba como había tantos el cabildo tiene una conformación muy especial y es que sobre todo en La Habana y en Matanzas el cabildo estaba integrado no solo desde el punto de vista de la nación que los divide en cabildo Congo o cabildo Carabalí o cabildo Mina Puerto del Mina sino en cabildos que recogen sus etnias originales cabildo Isuama cabildo Bibí cabildo Malembo o sea que recoge sus etnias y entonces eran lugares donde ellos podían conservar su memoria recrear su memoria allí se unían precisamente los que habían venido en el mismo barco por lo tanto se unían ellos se unían los compadres se unían las familias y es un espacio de recordar porque ustedes no se explican que en La Habana haya negros que hablen que canten en Yorubá y que este idioma se mantenga y que se reconozca fuera por ejemplo hace poco ha habido una australiana que consiguió muchísimo dinero se fue a estudiar los gangá de Perico que ya estaban estudiados por Alejandra Basso en un libro que se llama Una memoria que habla y ella grabó la música de estos gangá de Perico y se fue a África y recorrió África en África no hay nada en la actualidad que se llame gangá o sea como usted localiza los gangá inclusive en algún momento algunos estudiosos de la africanía dijeron que los gangá eran del Congo y no del de lo que se llama Uper Guinea o sea de Guinea del Norte que ya todos los africanistas dicen Uper Guinea como si nada más que existiera el idioma inglés y Guinea del Norte ¿no? entonces esos ella recorrió como tenía mucho dinero le dieron mucho dinero pues pudo buscarse un jeep y buscarse todo lo que necesitaba vacunas etcétera para recorrer recorrer África y en un lugar determinado cuando ella puso esa música dijeron esta música es nuestra y empezaron a cantar las mismas canciones y a bailar los mismos bailes y a reconocer las mismas caras porque ella llevó la fotografía y después llevó a algunos africanos de Perico a esa zona de África y eso se conserva dentro de la familia pero se conserva a través del cabildo porque ustedes no pueden pensar en que estas relaciones ¿verdad? no están enlazadas está enlazada el carabela que testimonió está enlazado el compadre que a lo mejor era carabela está enlazada la familia y la familia con sanguínea y todo dentro del cabildo entonces es la memoria la memoria conservada a través de estos cabildos para que ustedes tengan una idea en el año de 1756 había 22 cabildos de nación en la ciudad de La Habana y los cabildos crecieron mucho y nosotros pudimos recoger más de 100 cabildos por cierto que hay un trabajo de un doctorado norteamericano que recoge mi tabla del cabildo como suya pero bueno está publicada y yo les digo que me costó mucho trabajo llegar a tener 101 cabildos de nación este cuadro es del andaluce era muy típico el andaluce recoge todo cuando va a Cuba y hace cuadros pues el andaluce recoge el imaginario costumbrista por lo tanto en el imaginario costumbrista del siglo XIX está el cabildo está el cabildo que ya es transculturado porque el cabildo ellos salvo las figuras digamos tradicionales como el diablito como la culona que es la que se viste con grandes sayas que era un término de origen africano que se traslada y que para nosotros puede tener otra significación en español pero nada que se parezca no era por eso era un hombre que bailaba con una gran saya ¿verdad? y tenemos también otro grabado en este otro cuadro en este caso de Miale que también es una persona que reconstruye paisaje que reconstruye escena de las ciudades y ustedes pueden ver ahí los distintos trajes y pueden ver el capataz del cabildo el capataz del cabildo casi siempre se vestía con saco con bombín y estas fiestas eran públicas un día nada más el día de reyes en que ellos podían salir a la calle iban a la casa del capitán general les daban dinero y en muchas ocasiones pues también conseguían había esclavos había libres los miembros del cabildo son libres tienen que ser libres la dirección del cabildo no puede ser esclava pero ellos acogen a los esclavos en sus reuniones el esclavo no tiene voz no tiene voto pero forma parte del cabildo y toda esa tradición y toda esa memoria pues se va enlazando a través del cabildo que se mantiene hasta el año de 1886 que es cuando se abole la esclavitud y se determina por la ley de asociaciones que los cabildos tienen que inscribirse como sociedades de instrucción y recreo y muchos se inscriben como cabildo tal o como cabildo más cual y otros pierden el nombre pero la memoria la mantienen mantienen esa memoria colectiva en definitiva bueno a ver la otra imagen este es un dibujo también que recrea fíjense ustedes como están vestidos a la usanza occidental pero pueden llevar la sombrilla que es signo de distinción que la vieron en el anterior o pueden llevar instrumentos de percusión que ya no son los mismos instrumentos de percusión africanos o que utilizan otros que han ido adaptando este es un cabildo este es un diablito abacua los abacua son una secta que aunque conserva formas religiosas en sí verdad ellos nos constituyen una regla religiosa pero el diablito está presente en muchísimas en muchísimos imaginarios también de los cabildos de nación los abacua eran grupos de protección y tienen manifestaciones rituales particulares se mantuvieron hasta los primeros años de la república eran prohibidos existían fundamentalmente en matanza en sociedades portuarias como la Habana y matanza y después formaron parte de ellos blancos y bueno se mantienen mucho hasta la actualidad en definitiva quería enseñarles otra imagen que esta es muy esta imagen a mí me deja muy pensativa porque esta es una foto y es una foto del ingenio San Martín y es una foto de los años 60 y fíjense ustedes son esclavos fíjense ustedes como están vestidos con trajes pudiéramos considerar que hasta de cierto lujo como los hombres están vestidos ese tipo de saco que es el chaqué que es el chaqué algunos con sombreros de bombín y es posible que sea un día de reyes y es posible que el dueño del ingenio les haya permitido y hasta les haya facilitado esas vestimentas eso no está explicado realmente estas fotografías se conservan en la biblioteca nacional son de las pocas fotografías de esclavos que hay bien tras el triunfo de la revolución cubana y no inmediatamente tampoco pero sí que permitió la ruptura de convencionalismos se mostró pudiéramos decir que desenfadadamente en todos los espacios públicos y privados se manifestaron esa tradición conservada considerada peyorativamente inclusive por los negros porque lo significaba como torpe como conservando cosas de pasado sin embargo todo eso se había conservado no se había borrado estaba dentro de la familia aparecieron los cantos aparecieron los idiomas que solo se mantenían en espacios culturales o sea solo lo llevaba Fernando Ortiz a tocar los batás un día y que Mercedes Valdés cantara en Yorubá unas canciones en un espacio reducido y en un espacio cultural y de buenas a primeras todo aquello eclosionó dentro de la sociedad y se evidenció una memoria colectiva conservada a través de un espacio relacional de estas familias de origen que son familias por afinidad en muchos casos con sanguíneas en otras pero que conservaron lenguas ritos bailes y tradiciones la tradición presente no constituye desde luego la reproducción exacta del mundo esclavo ni de sus orígenes africanos pero está presente en la memoria transmitida durante generaciones y puede ser percibida en numerosas manifestaciones socioculturales de la actualidad por eso yo planteo que la línea de conservación de la memoria colectiva de los afrodescendientes en Cuba va de los carabelas a los compadres a los matrimonios legales y a las uniones consensuales a los cofrades rituales de los cabildos africanos al parentesco ritual en las casas de santos porque cuando termina la esclavitud los esclavos que no tenían cabildo se trasladan y crean barrios en los márgenes se van de los ingenios porque ya apenas había cafetales se van de los ingenios y de los cafetales que pudieran quedar o de las haciendas se crean barrios marginales algunos se conservan con sus nombres tradicionales por ejemplo el barrio de África en Yahuajay el barrio de los pocitos en Marianao que es un barrio que surgió en una zona que era zona vacacional de las élites o sea por ahí está la casa de verano de Salvador Zama por ejemplo y está el barrio de los pocitos cercanos y entonces se fueron acercando a los cabildos y fueron creando ramas ramas de estos cabildos que son ramas religiosas que son ramas rituales que llegan a la actualidad que llegan hasta la actualidad y que se manifiestan las ramas religiosas uno de los últimos libros que yo trabajé con personas que son porque yo no pertenezco a ninguna forma de religiosidad africana y para que le den a uno toda la información hay que estar dentro de ella los demás se hacen la idea que la tienen y entonces nosotros trabajamos ese libro con dos personas que son que forman parte de estas formas de religiosidad sobre todo en Matanzas que esto permanece muy cercano y escribimos un libro que se titula del cabildo de nación africano a la casa de santo afrocubana y ahí se ve toda esta que llega hasta nuestros días ustedes me disculpan porque ha sido demasiado largo y puedo haberlos aburrido pero bueno si tienen alguna pregunta y yo fuera capaz de contestarla que no lo sé pues cuentan conmigo gracias